Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Kirsi de la Rosa y en el video de hoy vamos a destapar nuestra placa de los 100.000 suscriptores Esto ha sido gracias a ustedes, son 4 años que tenemos trabajando para crearle manualidades para ustedes y es de verdad que si estoy muy emocionada Entonces la abrimos, este papelito amarillo es para tapar mis datos y cuando la abramos Lo primero que vemos es como una esponjita negra para proteger Luego de la esponja trae esta tarjetita que está en francés por lo que nos está felicitando Y dice que ellos están muy complacidos y que nos dan este trofeo por el esfuerzo que hemos hecho Y para que este momento sea más excepcional También tenemos esta carta que en resumen lo que nos dice es que si recordamos el primer suscriptor al número 100, al número 1000 y obviamente al 100.000 Y también nos dice que ellos están muy orgullosos de reconocer el increíble logro que yo he alcanzado de los 100.000 suscriptores con el premio de plata para creador Y me están felicitando También me motivan a seguir creando contenido para seguir creciendo Y que ellos están ansiosos de conocer mis próximas creaciones Y que cuando llegue al millón de suscriptores Tal vez se comuniquen conmigo también para preguntarme por el suscriptor número 100.000 Y nada, vamos a lo que vinimos Si la quieres leer pues te dejaré una foto o dale pausa para que la leas completa Y ahora sí, a lo que vinimos A ver nuestra placa de los 100.000 suscriptores Uy, yo estoy súper emocionada, súper feliz y contenta Viene aquí como con este empaque, una fundita para protegerla Vamos a sacarla de aquí Y miren qué belleza Ay, yo sé que no me aguanto señora de la felicidad Y miren, miren qué linda Aquí entonces dice presentado a Kirsi de la Rosa Por pasar los 100.000 suscriptores Y abajo obviamente el logo de YouTube Por aquí atrás tiene estos dos orificios para colgarle en la pared Y miren qué linda Aquí atrás teníamos otra tarjetita también de YouTube Una tarjeta con los diferentes premios Que te ofrece YouTube a lo largo del tiempo Y bueno, ya no hay más nada Esto es parte de la caja Y ya, miren qué linda Yo de verdad que estoy súper feliz, súper emocionada Por llegar a los 100k, a los 100.000 suscriptores Que esto ha sido gracias a ustedes Muchas gracias, de verdad que sí Los amo Y nada, esto ha sido todo por el video de hoy Si te ha gustado no olvides regalarme un like Suscribirte a mi canal Compartir con tus amigos Y nos vemos en el próximo video Bye 100k, 100k, 100k WOOOOOO